Y una tarde de sol me cubrirán de tierra, las manos para siempre cruzadas sobre el pecho. Juan Harvey Caicedo, una de las figuras más emblemáticas de la radio y la televisión colombiana, es recordado por su inigualable voz, su elegancia innata y su profunda influencia en la industria del entretenimiento. Nació en Santander de Quilichao, Cauca, un 10 de febrero de 1927. Desde muy joven, su vida fue marcada por su traslado a Bogotá, donde experimentó de primera mano el impacto del Bogotazo en 1948, un evento que dejó una huella indeleble en su memoria y en su visión del país. Su carrera comenzó en el Ejército Nacional de Colombia, donde rápidamente destacó no solo por su porte y buena presencia, sino sobre todo por su poderosa voz. Este talento lo llevó a convertirse en el presentador oficial de importantes eventos militares, y con el tiempo, alcanzó el rango de subteniente. Durante su tiempo en el Ejército, Caicedo fue conocido por su habilidad para combinar la disciplina militar con un carisma natural que lo hacía destacar en cualquier escenario. Sus superiores no tardaron en notar su potencial y comenzaron a utilizar su talento vocal para diversas ceremonias, incluyendo la recitación de poesía, un arte que cultivaría a lo largo de su vida. Tras su paso por el Ejército, Juan Harvey decidió aventurarse en el mundo de la radio, un medio en el que su voz encontró el espacio perfecto para florecer. Su entrada en la radio fue auspiciada por maestros de renombre como Álvaro Castaño Castillo, propietario de la emisora HJCK, y Paco Fuentes, director de la emisora metropolitana. Bajo la guía de estos titanes de la radiodifusión, Caicedo perfeccionó su técnica vocal, su dicción y su capacidad para modular su voz de una manera que cautivaba a la audiencia. Fue en esta etapa donde comenzó a forjar su legado como uno de los locutores más icónicos de Colombia. En la década de 1960, Juan Harvey se había consolidado como una de las voces más reconocidas del país. Su habilidad para transmitir emociones a través de su tono grave y resonante lo convirtió en el narrador favorito para comerciales de radio y televisión, así como en la voz detrás de importantes programas de noticias y entretenimiento. Su carrera en la radio abarcó varias décadas, durante las cuales trabajó en emisoras de renombre como RCN y Caracol Radio, donde dejó una huella imborrable. Además de su trabajo en radio, Juan Harvey fue uno de los pioneros de la televisión colombiana. Fue parte de la generación que fundó la televisión en el país y contribuyó significativamente a su desarrollo en las décadas de 1960 y 1970. Como presentador de programas de variedades y magazines, Caicedo se convirtió en un rostro familiar en los hogares colombianos, llevando su carisma y su elegancia a millones de espectadores. Una de las facetas más destacadas de su carrera fue su papel como locutor comercial. La voz de Juan Harvey fue la preferida por grandes marcas tanto nacionales como internacionales, quienes lo consideraban el representante perfecto para sus productos debido a su tono persuasivo y confiable. Su habilidad para hacer que un comercial cobrara vida fue tal que su voz se convirtió en sinónimo de calidad y elegancia en la publicidad colombiana. No es sorprendente que fuera elegido para ser la voz oficial de importantes campañas publicitarias y que su talento lo llevara a ser conocido más allá de las fronteras de Colombia, llegando a audiencias en Venezuela, Argentina, Estados Unidos y Europa. Además de su trabajo en los medios, Juan Harvey también fue un ferviente defensor de los derechos de los locutores. Como presidente de la Asociación Colombiana de Locutores en varios periodos, luchó incansablemente por mejorar las condiciones laborales de sus colegas, defendiendo la profesión en una época en la que la legislación comenzó a cambiar, permitiendo que personas sin la formación adecuada tomaran los micrófonos. Juan Harvey no solo se limitó a la radio y la televisión, su talento también lo llevó al cine, donde participó en varias películas, incluyendo El Río de las Tumbas, dirigida por Julio Luzardo. Aunque sus papeles en el cine no fueron protagónicos, su presencia y su voz dejaron una impresión duradera en cada producción en la que trabajó. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Juan Harvey fue su conexión con la cultura llanera. Aunque no era oriundo de los llanos orientales, desarrolló una profunda admiración y amor por su folclore y sus tradiciones. Esta pasión lo llevó a convertirse en un intérprete difusor de la poesía llanera, un arte que cultivó con dedicación. Sus grabaciones de poemas llaneros, en las que su voz daba vida a las palabras de poetas de la región, se convirtieron en piezas icónicas que aún resuenan en las emisoras de los llanos. Su habilidad para capturar la esencia de la cultura llanera a través de su interpretación hizo que muchos lo consideraran un llanero de corazón, a pesar de sus raíces caucanas. En su vida personal, Juan Harvey encontró el amor en la cantante italiana Lucía Luc, con quien tuvo dos hijas, Paola y Carmen Lucía. Su familia fue su pilar y su refugio en medio de una vida pública llena de compromisos y responsabilidades. A pesar de su fama, siempre mantuvo un espacio privado y reservado para su familia, a quienes dedicaba su tiempo y cariño. Su relación con Lucía Luc fue una de las historias de amor más comentadas en su tiempo, y su familia sigue siendo un testimonio de su dedicación como esposo y padre. A pesar de los numerosos éxitos y logros que marcaron la vida de Juan Harvey Caicedo, sus últimos años estuvieron teñidos de una sombra que fue oscureciendo su brillante carrera, la depresión. Esta enfermedad, que lo acompañó en silencio durante gran parte de su vida, comenzó a hacerse más evidente y a afectar de manera profunda tanto su bienestar emocional como su desempeño profesional. Aunque Juan Harvey siempre fue un hombre fuerte y dedicado, la constante presión del medio y los cambios en su vida personal y profesional fueron factores que agravaron su condición. La salida de La Luciérnaga, un programa de caracol radio en el que había trabajado durante muchos años, fue un punto de inflexión en su vida. La Luciérnaga no solo era un programa exitoso y ampliamente escuchado en Colombia, sino que también era un espacio en el que Juan Harvey podía desplegar todo su talento como locutor, humorista y creador de personajes. A través de su participación en el programa, había logrado conectarse profundamente con su audiencia, quienes lo consideraban una parte integral de su día a día. El alejamiento de este programa no fue una decisión fácil para él. La salida de La Luciérnaga le dejó un vacío que difícilmente pudo llenar. Este distanciamiento de uno de sus proyectos más queridos lo afectó profundamente, haciendo que su lucha contra la depresión se intensificara. La enfermedad, que había estado latente, comenzó a manifestarse con mayor fuerza, impactando no solo su estado de ánimo, sino también su capacidad creativa, un aspecto que siempre había sido su mayor orgullo. La depresión comenzó a erosionar su memoria, lo cual fue devastador para alguien cuyo trabajo dependía tanto de su capacidad para recordar y para improvisar. Juan Harvey, que siempre había sido un maestro de la palabra, comenzó a sentirse inseguro, perdiendo poco a poco la confianza que durante décadas lo había caracterizado. Este deterioro no solo le impidió desempeñarse con la misma soltura de antes, sino que también lo llevó a aislarse más, aumentando su sensación de soledad y desesperanza. A pesar de su lucha interna, Juan Harvey continuó trabajando, aferrándose a lo que más amaba, la radio y la comunicación. Sabía que la radio había sido su vida, su refugio y el medio a través del cual había podido expresar su amor por la cultura, la música y la poesía. Sin embargo, la depresión seguía minando su energía y su entusiasmo, haciéndolo sentir cada vez más agotado y menos capaz de continuar con el mismo ritmo que había llevado durante años. El 19 de octubre de 2003, Juan Harvey Caicedo hizo su última transmisión al aire con el programa La Hora del Amor, en Caracol Radio. Este programa, que estaba dedicado a la música romántica y a los boleros, géneros que siempre habían sido cercanos a su corazón, fue su despedida silenciosa del medio que tanto amaba. Sin saber qué sería su última emisión, Juan Harvey puso en ella toda su dedicación, como siempre lo hacía, demostrando una vez más su profundo amor por la radio. Sin embargo, solo dos días después de esa última emisión, comenzó a mostrar comportamientos extraños, que alarmaron a su familia. Este cambio repentino en su comportamiento fue un reflejo de la tormenta interna que había estado enfrentando durante tanto tiempo. Según lo reveló su amigo Óscar Artunduaga, en su libro Finales tristes, Caicedo decidió quitarse la vida en su casa. La versión oficial fue que el martes 21 de octubre Caicedo sufrió un derrame cerebral que lo mató mientras estaba en su casa al norte de Bogotá. Artunduaga narró de esta manera el estudio de uno de los más grandes de la radio nacional, fundador además de la televisión colombiana y quien ayudó a producir clásicos como El río de las tumbas, la joya de Julio Luzardo. Así lo relató en su libro Finales tristes, esa noche del martes 21 de octubre de 2003, en la sala de su casa, toda arte y buen gusto, había reunión familiar. Juan Harvey pasó rápido al segundo piso y, como era su costumbre, comenzó a escuchar música. Minutos después, todos se estremecieron con un ruido seco, un disparo que sonó como un campanazo ronco y definitivo. El corazón de Juanito estalló en pedazos, decidió irse y se fue triste. En la mañana de ese mismo día, funcionarios de la cadena Caracol, donde trabajó por más de 25 años, le habían notificado, sin explicaciones de ninguna naturaleza, la decisión de la compañía de acabar su exquisito y nostálgico programa de boleros, que se transmitía los domingos en la noche. Antes habían decidido también excluirlo del programa Pase la tarde, lo mismo del Luciérnaga, donde cumplía un papel extraordinario. Muy pocos llegaron a conocer del buen humor que desplegó en ese programa. Su familia no sabía nada de su tristeza, el haber sido despojado de su pasión, la radio. Artunduaga sí sabía de su tristeza. Durante el sepelio de una amiga en común, Sofía Morales, le dijo a Artunduaga que estaba muy deprimido por el trato que le estaban dando a él y a otras leyendas de la radio colombiana. Juan Harvey Caicedo fue sin ninguna duda un hombre grande que murió con el corazón roto. No era solo un locutor o un presentador, era una figura que había formado parte de la vida de millones de colombianos, una voz que había acompañado a varias generaciones y que había dejado una marca indeleble en la historia de la radio y la televisión del país. Su fallecimiento dejó un profundo vacío en la industria y en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron. El legado de Juan Harvey Caicedo no se desvaneció con su muerte. Fue despedido con honores militares en el Cantón Norte, un homenaje que reflejaba no solo su pasado en el ejército, sino también el profundo respeto que se había ganado a lo largo de su vida. Este reconocimiento militar fue un tributo a su disciplina, su dedicación y su servicio tanto al país como a la cultura colombiana. Aunque ya no estaba presente físicamente, su voz, que había sido un símbolo de elegancia y profesionalismo, continuó resonando en las grabaciones y programas que dejó tras decir. La influencia de Juan Harvey en la radio, la televisión y el cine colombiano sigue siendo palpable. Su ejemplo como locutor, actor y defensor de los derechos de los profesionales de la comunicación continúa inspirando a nuevas generaciones, quienes ven en él un modelo a seguir en términos de ética, dedicación y amor por la profesión. Además, su compromiso con la promoción de la cultura y el arte lo convirtió en una figura única e irrepetible en la historia de Colombia. Más allá de su legado profesional, sus interpretaciones de la poesía llanera, su trabajo en la radio y la televisión, y su constante esfuerzo por elevar el nivel cultural de su país lo convirtieron en un ícono que trasciende las fronteras del tiempo. Para muchos, Juan Harvey no solo fue un locutor o un actor, sino un maestro, un mentor y un amigo, cuya influencia perdura en las vidas de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y trabajar con él. Hoy, su voz sigue viva en las grabaciones que dejó, y su memoria es honrada por todos aquellos que lo recuerdan con cariño y admiración. Juan Harvey Caicedo fue, y siempre será, una de las grandes figuras de la radio y la televisión colombiana, un hombre que, con su voz y su dedicación, ayudó a construir y definir la industria del entretenimiento en el país. Los últimos días de Juan Harvey Caicedo estuvieron marcados por una batalla interna contra la depresión, una enfermedad que, a pesar de todos sus logros, terminó por consumirlo. Su salida de La Luciérnaga, un programa que había sido parte fundamental de su vida, fue un duro golpe que exacerbó su condición. Sin embargo, hasta el final, se mantuvo fiel a su pasión por la radio, entregando lo mejor de sí en cada transmisión. Gracias por ver nuestro contenido, déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista, danos tu like y suscríbete si te gusta el contenido. Nos es de mucha ayuda para seguir recordando los artistas del ayer.